Ahí está la zona de Edgar, lo máximo, ahí está la zona de Edgar Tiene el troncoo, lo máximo, full alarmas y audio Buenas muchachas, la gente es un vivo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el arlui? ¡Eso! ¡Tenemos la receta! ¿Está bien? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Es bonito! ¡Que siga la limpa! ¡Que siga el sabor! ¡Que siga la limpa! ¡Que siga el sabor! ¡Vamos a bailar a seguir votando los años! ¡Por supuesto! ¡La música continúa! ¡La rica escupo para toda la gente! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Eso! ¡No, no! ¡Oye, que sigilo que no cuidí! ¡Date, campana! Música 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 Música